¿Cuál es el objetivo de la comunidad de CONAE? Cuando inicia CONAE, lo que se plantea es redactar un plan espacial. El objetivo fundamental es generar información para la sociedad, pero esa información tiene que ser de apoyo productivo y económico. Iniciamos la línea de radar con la misión SAOCOM. No teníamos ni idea cómo hacerlo, ni siquiera INVAP había hecho un radar. Todo el área de radares nace en el SAOCOM. La producción y los ensayos se hicieron para probar, para ver que el satélite funciona bien, que se hicieron aquí en Mariloche. El satélite fue construido porque lo necesitaba el INTA y también el INA. Se necesitaba apoyo a la agricultura, a la hidrología y a las emergencias. Erupciones volcánicas, terremotos, obviamente inundaciones. El mapa de humedad de suelo es el ABC para la agricultura. Le sirve para la gestión del agua, para riego, para fertilización, para fumigación, nivel de crecimiento de la planta. O si tenés un suelo seco, un suelo en proceso de desertificación, un suelo en proceso de erosión, un suelo salino. Que me da una predicción de rinde. También podés obtener un mapa de zonas productivas. El satélite significa mucho. SAOCOM es un proyecto de muchos años. Para muchos de nosotros, que hemos trabajado casi todo el tiempo en él, es como un pequeño hijo. Mi papá, que además nunca supo que yo trabajé en SAOCOM, ni en CONAE, porque murió un año antes, fue uno de los pocos que estuvo en los orígenes del SAOCOM. Entonces, me di cuenta que en realidad, él había estado en los orígenes y yo lo estaba lanzando. Ponemos en órbita una herramienta para brindar información adicional para la gestión de riesgo ambiental y agregarle valor a nuestra producción. Invertimos en ciencia y tecnología, pensando siempre en una Argentina hacia el futuro. Argentina Unida. Argentina Presidencia.